Muy bien, bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en esta clase sobre neurotransmisores, como la parte inicial de nuestro curso sobre comunicación entre neuronas. ¿Sí? Recuerden que están con Diego Armando León, profesor de Fundamentos Biológicos II en la Universidad del Esternado. Muchachos, en el momento en que deseen participar, por favor levantan la mano. Ahí está como el recuadro para levantar la mano. Y yo estoy revisando y les doy la palabra, bueno, para que esto sea mucho más interactivo. ¿Me están escuchando bien? ¿Están viendo la presentación de forma adecuada? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, comencemos hablando. Hasta este momento nosotros ya hemos visto algunos fundamentos sobre cómo funciona el sistema nervioso, ¿cierto? Vimos que son células que se agrupan en estructuras más complejas. Hablamos del sistema nervioso central, periférico, y que esas células se comunican entre ellas, ¿no? Para formar este gran sistema, esta unidad tan compleja. Esa comunicación puede suceder a través de mensajeros químicos o a través de mensajes un poco más bioeléctricos. Son sinapsis químicas, sinapsis eléctricas. En el día de hoy, para esta sección, nos vamos a centrar sobre la comunicación más química, más mediada, relacionada con los neurotransmisores. No sé si alguno de ustedes me puede dar una definición de qué entiende por neurotransmisor y sobre qué neurotransmisores leyeron. ¿José Luis? ¿Estás ahí? Pues, un neurotransmisor es lo que se libera durante la sinapsis para transmitir cierta información. Y, pues, por ejemplo, tenemos la serotonina, si no estoy mal. Ajá. Y ya. Bien. Pero cuando hablas de información, ¿a qué te refieres con información? Pues, ¿cómo lo entiendo yo? Es como excitar o no a la neurona. Muy bien. Para que el individuo tenga cierta acción o reacción. A la neurona postsináptica, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Bien, eso es un tipo de comunicación. Señales excitatorias, señales inhibitorias, o sea, que bloquean o aumentan la actividad de la célula postsináptica. En últimas, todos estos mensajes, más que información abstracta, unos y ceros, palabras o cosas por el estilo, lo que hacen es afectar, afectar el funcionamiento de la otra célula. Entonces, en la neurotransmisión es un tipo de comunicación por medio de la cual una neurona afecta el funcionamiento de otra neurona u otra célula, cualquier otra célula, porque no solamente son neuronas. Entonces, de esta forma, el sistema nervioso puede controlar todas las células del cuerpo, ¿sí? Puede controlar cómo funciona el corazón, cómo sudamos, cómo se liberan hormonas, cómo funciona el páncreas. En últimas, todos los órganos y todas las células del cuerpo son afectadas por las señales nerviosas, por las señales químicas que vienen a partir de los neurotransmisores, ¿sí? Entonces, un neurotransmisor sería eso. Esta molécula, una molécula que es producida por una neurona, liberada por una neurona y afecta otras células del cuerpo, ¿sí? Para controlar su fisiología. Muchas gracias, José Luis. Y tú nos dabas un caso, por ejemplo, la serotonina, dopamina, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, un botón terminal. Esto es el finalizar de un axón. Vemos la terminal axónica. Vemos estos palitos que serán microtúbulos, que son los que transportan vesículas. Y para el caso de los neurotransmisores de molécula grande, vendrán con, vienen desde el núcleo, las vesículas cargadas de neurotransmisores. Y si son neurotransmisores de molécula pequeña, pues vendrán las vesículas cargadas de partecitas y enzimas para producir neurotransmisores, ¿no? Aquí en el botón tenemos una maquinaria muy compleja que facilite esa neurotransmisión, ¿sí? De la neurotransmisión será todo el proceso por medio del cual se comunican las neuronas a través de neurotransmisores. ¿Y dónde ocurre esa neurotransmisión? En un espacio llamado sinapsis, donde tenemos la célula presináptica, la sinapsis propiamente dicha, que es el espacio que viajan los neurotransmisores, y la membrana de la célula posináptica, que se le llama zona sensible. ¿Y ahí en la zona sensible? Receptores para el neurotransmisor. Entonces, el neurotransmisor es liberado, se revientan las vesículas, viaja por la sinapsis, se une a los receptores, y una vez se una a los receptores, como lo vemos acá, afecta la célula posináptica. ¿Sí? Esto es una sinapsis química típica, ¿no? Bueno, aquí ya les estoy mencionando, entonces, algunos de los pasos o procesos que se dan durante la neurotransmisión. Entonces, para que ocurra la neurotransmisión, para que funcionen adecuadamente los neurotransmisores, vamos a hablar de cinco, es un proceso cíclico, circular, de cinco pasos. El primer paso es la síntesis, que lo podemos interpretar como la producción del neurotransmisor. El neurotransmisor tiene que ser creado, tiene que ser sintetizado. Como es una proteína, hablamos de un proceso de síntesis en gran medida de proteínas, ¿no? Además, los neurotransmisores deben ser almacenados en vesículas. Luego, entonces, se crean, se almacenan, se liberan en una sinapsis. Una vez liberados en la sinapsis, van a interactuar con el receptor para este neurotransmisor. Y, por último, tiene que ser eliminado, para que esa comunicación sea eficiente, para que sea específica, ¿sí? Y hay dos formas de liberación, así como hay dos mecanismos de síntesis. Ya vamos a explicar un poquito esto con más detalle. Comencemos hablando del primer proceso. ¿Sí? ¿Sí? Comencemos hablando del primer proceso.